Hola, mi nombre es Virginia Gawel, soy psicóloga desde hace más de 30 años y mi elección fue ir integrando las psicologías de Oriente con los conceptos de Occidente. Esto se llama paradigma transpersonal, el budismo zen, el budismo tibetano, el taoísmo, el arvaita de Danta, inclusive tradiciones precolombinas que hoy están siendo corroboradas, avaladas por las neurociencias contemplativas. Cada dos años brindo un curso online desde hace 20 en el que comparto las prácticas esenciales y los conceptos fundamentales que hacen a esta manera de trabajar con uno mismo y de también acompañar a otros con sus procesos. Este año comienza el 5 de junio de 2023. Es grupal, es en vivo, en contacto directo conmigo y con el resto del grupo, personas desde muy distintos lugares, afines entre sí. Hay muchas prácticas, hay herramientas para la aplicación y hay material teórico también y está siempre diagramado de manera tal que sea accesible también económicamente porque eso es coherente con aquello que se busca compartir. Serán bienvenidos quienes se sientan convocados por esta invitación. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.